Después de que primero dijera que sí, siempre ya no. Hace algunos meses, Patty Chapo fue súper señalada por haber invitado al cantante Enrique Guzmán a su programa Ventaneando, para que él mencionara cuál es su postura respecto a las declaraciones que había hecho su nieta, Frida Sofía, en la entrevista con Gustavo Dorf Infante. Ahora, después de que Frida diera a conocer que ya emprendió acciones legales en contra de su abuelo y de su mamá, la cantante Alejandra Guzmán, Patty Chapo la felicitó por esto. Patty, ¿qué no estabas apoyando al equipo contrario? La periodista de plano ya está hasta el cuello con asuntos legales, así que en esta ocasión prefirió echarse para atrás, y le quitó su apoyo a Enrique Guzmán, quien oficialmente ya fue señalado ante las autoridades mexicanas, por supuestamente haberse pasado de listo con su propia nieta Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán. En el pasado, Patty Chapo tuvo un duro juicio contra Televisa cuando esta empresa era gigantesca. La periodista casi casi estuvo a punto de quedarse en las instalaciones de la policía. No fue hasta que su jefecito, Ricardo Salinas Pliego, utiliza sus influencias para salvarla. De igual manera, hoy en día Patty Chapo sobrelleva. Otro complicado y muy largo encuentro en los tribunales de Estados Unidos contra la cantante Gloria Trevi. Vale la pena mencionar que en este caso, las influencias de Ricardo Salinas Pliego no llegan hasta Texas, por lo que de comprobarse los hechos, Patty Chapo perdería su libertad. Ahora, fue en abril de este año cuando Frida Sofía, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, dio a conocer que Enrique Guzmán se había pasado con ella cuando era una niña. En esa entrevista, Frida también declaró en contra de su madre Alejandra Guzmán. Después, la rockera publicó un video en redes sociales, diciendo la verdad acerca de las declaraciones de su hija. Pero apenas cuando todo estaba saliendo, Patty Chapoy, en el programa Ventaneando, fue la primera en entrevistar a Enrique Guzmán. Inmediatamente, Patty le ofreció su apoyo al intérprete. Y después de que Patty le dijera, yo sí te creo Enrique, en redes sociales empezó una super campaña de señalamientos y declaraciones en contra de la periodista. Ventaneando sentía que tenían la exclusiva de la vida, pero parece ser que fue demasiado pronto. Parece ser que lo que buscaba Patty Chapoy, era ponerse frente a frente, en contra de su ex discípulo Gustavo Adolfo Infante. Durante la entrevista que tuvo Patty con Enrique Guzmán, él se notó muy triste. Y Patty, con una empatía gigantesca, casi casi se puso a llorar con él. Los internautas la señalaron demasiado, diciéndole que por qué tomó partido en una contienda, cuando ni siquiera conocía a fondo la otra parte de la historia. Pero ahora, de la nada, la televisora de la Jusco dio un giro completamente diferente. Pues Patty Chapoy recientemente felicitó a Frida Sofía por haber emprendido acciones legales en contra de Enrique Guzmán y en contra de Alejandra Guzmán. Y aunque Patty le echó en cara a Frida Sofía, que por qué no le había dado una entrevista en el programa Ventaneando, la Chapoy le aplaudió a la modelo, que ya tuviera un grupo de abogados que junto con psiquiatras y psicólogos, den argumentos para que las autoridades decidan qué fue lo que realmente pasó. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.